Música Buenas señoras y señores, estoy aquí ya con la camiseta puesta, con la peluca, me iba a desmaquillar Pero no podía dejar de hacer el vídeo, cariño, de después de la actuación Que hemos estado en el Bingo Indochu Ha sido genial, ha durado poquito porque, claro, vamos a ver, porque es lógico Porque es un Bingo de verdad Pero bueno, pero lo hemos pasado bien, este ratito, media horita que hemos estado, un poquito más Ha sido muy divertido, ¿no? Bárbara Esa que veis ahí es Bárbara Caldo, aunque parezca un tío Es un chico Es la mitad Bárbara, la mitad mujer Y ha sido, ha estado bien, ¿no? Yo estoy, a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien Sí, nos hemos reído mucho Estamos muy agradecidas a Teresa Teresa, sí, de verdad ¿Puedo hablar? Que no me has preguntado a mí, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias, Teresa, porque necesitamos gente con iniciativa Gente con iniciativa como la tuya Y que apueste por nosotras, por la cultura, por el teatro y por todo eso Y muchísimas gracias, la verdad, nos habéis tratado como en casa Nos hemos sentido como reinas De verdad que ha sido maravillosa Nos hemos reído mucho, yo me he reído mogollón Bárbara, yo sé que también Y la clientela, pues eso, las señoras también se han reído Se han reído mucho Han reído, sí, sí Y luego las amigas que han venido también Ha sido muy divertido Entonces, nada, ojalá que haya más oportunidades Y si no, pues ese recuerdo bonito que nos quedamos, ¿no, amiga? Sí Suscríbete a nuestro canal, cariño